Garde Boychado dice, quiero darte mucho love Charlie. Listo, Drapion enfrente de Drapion en una situación comprometedora monstruos. Granillo, saluditos, vamos a ver quién puede ganar, vamos a sobrefarmear, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta copa tensón andan diciendo que está bien de presión. ¿Quiénes de ustedes se les hace muy difícil esta copa, monstruos? Dice a darles patatún, Charlie, saludos, vamos llegando. Eddie, pues gracias por andar por aquí, monstruitos. Esperemos poder darle con todo, esperemos poder ganar bastantitos combates, esperemos que el algoritmo esté de nuestro lado y tengo miedo, monstruos. Aventamos a Coacolita y me están saliendo lágrimas de mis ojos de color verde. Quiero ganar, monstruos, quiero ganar. Ok, oye, no sé qué está pasando, pero todo me está gustando. Vamos a aventar la Coacolita, ganamos el speech eye. Drapion enfrente de Drapion. Ay, caray, aquí fallas técnicas de mi voz. Drapion enfrente de Drapion, el oponente protege, fantástico. Y vamos a ver qué es lo que hace, monstruos. Por cierto, vayan dejando corazoncitos en Chiquichau. Aquí ya me voy a tener que poner un corazoncito. Ay, ay, ay. Dale, dale, dale. Y para la gente de Tutube, gracias por andar por ahí, monstruitos. Ahí los voy a estar leyendo, eh. Dice, por mucho Gigi. José Daniel, gracias. Pues ojalá y sí. A Coacolita y al final los ganó. Al final sí nos mandó al Valhalla. Vamos a poner a Moltres, vamos a meter esos básicos. Sé que nos puede mandar al Valhalla. No voy a proteger porque creo que necesitamos los escudos para algo más y vamos a verlo, ¿ok? MJ Ruth, Josbe, Osvaldo, Tony, Arnoldo, Lobo Uribe, Eduardo, Eddie, Ángel, Sech, Gio, Jorge Recu, Juan Carlos, David, José Adán, Ángel Pérez. Gracias por andar por aquí. Vamos a aventarle pajarito asado. Para poder ganarle, yo creo que nada más un pajarito asado. Y señores, este Moltres que me cambió, uno de mis colaboradores más antiguos del mundo, gracias por habermelo regalado. Y este, ¡ah! Señores, ganamos el combate. Gardeboy dice, tengo muchas ganas de darte mucho love. Y apuro, 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 apuro Mazapanazo Guajolotero. Esto se está armando bien bonito y bien hermoso. Gardeboychado dice, quiero darte mucho love, Charlie. Gracias, gracias, se te agradece que me quieras dar mucho love. Nada más, no me falta el respeto, por favor. Que no me aviente dar pulse, el oponente avienta golpe aéreo. ¡Ganamos el combate! Y señores, Triple Axel, en frente del Quish Fish. Y vamos a ver qué podemos. Buenas, mi Jorge. Hola, Car. Dice, bendíceme en el nombre del Zeus, de Mew y del Supreme Victory. Pórtate bien y come frutas y verduras, Lalita. Dice, eso es una bendición. Sí, monstruo, y vale 10 mil dólares la bendición. Dice, pero no los traigo. Ah, bueno, vamos a tener que juntar el morlaco, porque si no tendré que ir a tu casa en la noche a dar puro love. Vamos a aventar, Pajarito Asado, Moltres, Galar, Siena Ibis, mejor amigo, nivel 51. Ah, esa es mentira. ¡Ganamos el combate! La Copa Tensón ha bajado drásticamente el ataque de este monstruo. ¡Ay! Dice, en Facebook se escucha bien. Gracias, Osvaldo. Buenas tardes, mi Boris. Colaboradores, gracias por unirse. Drapion en frente de Drapion. Vamos a hacer Mirror Match. Vamos a sobrefarmear. Vamos a cargar todo lo que se pueda. A ver si podemos. A toda la gente de Facebook Gaming. Gracias, mustritos. Dejen sus comentarios, las platicadas. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué sienten de la Copa Tensón? ¿Les duele? ¿Les gusta? ¿Pueden ganar? Se van a ir a la Liga Ultra. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y siete. Por punto cero, por cero, por cero más cero. Entre cero es igual a Supreme Victory. Ay, dice, por eso me vine para acá. José Adán. Se me hace que le pusiste tu mute, monstruo. Pero está bien. Tú quédate ahí. No te preocupes, monstruito. Y muchísimas gracias por apoyar. Tú, donde quiera que estés, como quiera eres moderador de YouTube, monstruo. Ay, saludos, mi Charlie. Pedro, ¿cómo estás, monstruo? Gracias por andar por ahí. Aventamos a Coacolita. ¿Proteger o no proteger? ¿Cambiar o no cambiar? Tengo miedo. Mamita, acá me estoy quemando. Y, señores, ganamos el combo a nuestro tueno. Ufa, marufa. OK. OK, OK, OK. Vamos a aventarle a Coacolita. El oponente trae el taco aéreo. Así que este drapio le va a dar mucho love con lo que viene siendo a Coacolita. Vamos a ver qué pasa. Dice Arturo Lipo. Dice mi Charlie. Ya cuatro. ¡Ah! No seas así, miente. Dice ya cuatro años viéndote y puro love. Muchísimas gracias a la gente que tiene más de cuatro años viendo al emisario de las buenas vibras. A la persona más humilde de Pokémon GO. A la persona number one of their world. Gracias, Lalitas. Cuatro años. Pongan en Facebook Gaming su iFollow Edge para poder ver quién tiene más años. Ahorita dice el bot Pastrana. Siga a Charlie Pastrana desde hace mil doscientos setenta y cuatro días. Espérate, bot. Pues muchísimas gracias, Lalita. Lo pueden donar por YouTube. También se pueden hacer colaboradores. Y luego regresarse. No pasa nada, monstruitos. Señores, tenemos a Virision en frente de Victini. Tenemos buena posición. Uno más uno es uno. Y creo que sí le puedo ganar. El oponente va a querer meter presión. Y yo lo voy a aceptar. O si el mil cuatrocientos cuarenta y siete días. Ve de Fueguito. Va a cambiar. El oponente cambia. Cambio Gardevo y en frente de Mandíbul. Los básicos son súper efectivos. Señores, Gardevo y Shadow en esta liga está dando mucho love. Así que G.I. Joe. Ah, Josve. Eh, qué fuerte. Josve, eh. Híjole, no protegí por ver las cositas que estaba haciendo Josve. Bueno, ahorita vamos a tratar de darle puro love. Hijo, es un hecho. No puedo, me duele. Boris, mil ciento once días. Ociel, mil cuatrocientos cuarenta y siete. Josve, mil seiscientos setenta y cuatro días. Esos tiempos, mi Josve. Gracias por andar por aquí desde hace mucho tiempo, monstruito. Dice, hola, bro. Me tocó contra ti en el torneo de TSG. No, hombre, Kevin. Sí, ahorita jugamos, monstruo. Nada más no me vas a faltar. Respeto, Larita. Vamos a jugar aquí en directo. Pero, por favor, te pido que no vayas a ver mi mazo, monstruo. Si me vas a ganar, me vas a ganar. Y si voy a perder, voy a perder, monstruito. Pero no seas malito. No me vayas a ver el mazo. Dice, no, no te voy a ver el mazo. No te preocupes, Charlie. Así dicen todos los que me faltan al respeto, monstruito. Señores, Drapion llegó después del switcheo. Y, pues, drásticamente se le bajó la defensa. Qué raro, ¿no, monstruos? Vamos a aventarle. Ay, ay. No. No me vayas a mandar al Valhalla. Pedro Traseveras dice, yo también tengo cuatro años. Pues, a ver, pon el iFollowage, monstruo. Pon el iFollowage. Aventamos pajarito asado y tenemos que hacer un Kagebunji no Jutsu. Jutsu nivel nórdico. Moltres Galar. Siena Ibis, mejor amigo, nivel 51. Todo un éxito. Dice, no es cierto, Charlie. No es nivel 51. Pues, ya sé, pero, como siempre digo, nivel 51, Siena Ibis, mejor amigo. Pues, así vamos a dejarlo. Nada más no le digas a nadie, monstruo. Dice, soy nuevo en el mundo de TSG. Yo creo que me ganas, Kevin. Así dicen los que me ganan siempre, monstruo. ¡Ah, caray! MJ. Oye, monstruo, muchísimas gracias. Si eres MJ Rup, MJ. A ver, monstruo, muchas gracias. Se te agradece. Gracias por los, por los five. Muchas gracias, monstruito. Arigato, arigato. Se te agradece demasiado, monstruo. Qué bonito, Lalita. Qué bonito. Fíjate que no sé por qué no salen las alertas. No, sí salen las alertas en tutube. Pero las alertas en Facebook, Amy, no salen de lo de YouTube. Pero créeme que yo lo estoy viendo. Muchísimas gracias. Aquí la escucho yo, pero no sé por qué no sale. Muchas gracias, monstruito. Arigato. Señores, este combate va para MJ Rup. Gracias por esos five. Gracias, monstruito. Arigato. Gracias, monstruillo. Ganamos el combate dedicado para MJ Rup. Sí soy yo. ¡Ah! ¡Sí eres! En todas partes estás, MJ Rup. Gracias, monstruito. Se te agradece. Gracias, Lalita. Ya saben que pueden... O sea, muchas gracias a toda la gente que me está viendo. En serio. Así que, este... Yo creo que vale mucho la pena. Mucho la pena. Y toda la gente de YouTube que se está uniendo, gracias, Lalitas. Y a la gente de Facebook Gaming, muchas gracias. Chiquichoki, ahí andamos. Señores, empezamos con una situación comprometedora. Yo aquí tengo sentimientos encontrados. Porque, por un lado, sabemos que Drapion, pues, no es tan efectivo hacia... No le podemos hacer tanto daño, pero si él nos puede hacer mucho love. El problema es, ¿qué voy a hacer yo? Moltres y es volador. El tipo agua con el volador creo que no es tan efectivo. Así que GG. Dice, ¿y cuándo llevo yo? Joel Rojas. ¿No sale? No sale. ¡Ah, caray! Estos hijos de su mecha. Ok. Señores. Ya ganamos el combate. Yo aquí metí a Moltres como cambio seguro para poder sacrificar al Moltres y poder darle con todo con Gardevoid. Recuerden que Preimap tiene su ataque Legacy nuevo. Bueno, creo que sí es Legacy. No sabría. ¡Ah! ¡Eduardo! De mis mancos. Ey, que ahora ya es moderador de los mancos. Y oye, me gustó lo que pasó. Hola, ahorita. Oye, me gustó demasiado. Muchísimas gracias por los 10 pesillos, Monstrillo, eh. Muchas gracias, Monstro, por los 10 pesillos. Oye, me gustó mucho y por fin. Yo creo que ya se va a hacer canon que los mancos van a empezar a poder narrar todo lo de Street Fighter. La verdad, me da mucho gusto que los mancos vayan a poder narrar todo lo de Street Fighter. Porque, la verdad, sí traen. De hecho, yo voy a ser sincero. Cuando estaba viendo el raspón de República Dominicana, yo decía, ¿por qué anda muy apagado el chavo que estaba al lado de uno de los de mancos, Monstro? Pero ya nada más empezó a narrar el de mancos y metió mucha presión. Y luego ya lo cambiaron otra vez. Y uf, buenísimo. La verdad, mi respeto. Sí narran muy bien. ¿Cómo me gustaría poder narrar algo de Street Fighter? Pero pues nada más soy jugador. Pero bueno, un abracito. Dice, pero, poco, pero de corazón, Monstro. No, hombre, gracias, Monstrito. Con que empiecen a apoyar, con que empiecen a ver ahí personitas que estén viendo los videos allá en YouTube. Estaría genial. Vámonos, empezamos. Voy a la sombra. Este combate va dedicado para Eduardo, ¿sí? Eduardo. Eduardo. Eduardo, no me faltes al respeto. Pero bueno, ahora te voy a decir Eduardo Mancos Fighter. Porque ahora dice ahí Eduardo Mancos Fighter. Entonces, un saludito para Eduardo Mancos Fighter. Saludos, Rubén Yara. Oigan, este, voy a sobrefarmear un poco. Espero que me aviente el ataque. Y después me voy a switchar a este Moltres. Para que luego me jargonteré. Y yo de ahí poder meter presión. Renato, Abraham, Luis, Rubén, Roberto, Toni, Jared, Kevin. Muchísimas gracias. A Reggie, a Luis M. Por andar por... Ah, caray. No me dejó cambiar. No me dejó cambiar. Pensé que me había dejado cambiar. Oigan, proteger o no proteger. No sé qué ataque traiga. Pero creo que me va a entrar Bomba Lodo o el otro ataque. Garra Dragón. Pues no es tan efectivo. Pero, uy, uy, uy. El Quish. Vamos a irnos con Poder Pasado. A ver si tenemos una pequeña oportunidad de poder mandarlo al Valhalla. Gardeboy se queda hasta el final. Creo que podríamos meter presión. Si me busteo estaría fantástico. Y sería para clip, Lalitas. Proteger o no proteger. La verdad, dando consentimientos encontrados. Pero yo creo que vale mucho la pena proteger. Y arriesgarme a ver si me deja llegar a Pajarito Asado. No me dejó. Este... Ya no puedo proteger. Ya no puedo proteger, Mustrillos. Y me voy a ir con Drapion. Voy a aventarle Aquatail. Bueno, Aquatail, sí o no sé. Bueno. Vamos a aventarle Aquacolita. Aquacolita, Mustrus. Que le va a ser neutral. Aquacolita, sí. Perfecto. Le aventamos el otro Aquacolita. Y le va a doler hasta el alma, ¿sí? Dice Joel Rojas. ¿Cuánto llevo? No me sale. Ah, Joel Rojas lleva 907 días, Mustrus. Ok, va a poner a... Ahí va. Vamos a ver a quién saca. Vamos. Le está pensando. Quiere ver qué es lo que hace. Señores, metemos a Garde, voy. El oponente no resiste. Y... Ok. El chado, como quiere, le estamos haciendo daño. Ok. Vamos, 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 vamos. Híjole. Si yo me lo llevo a básicos. Aviento el ataque a Guslor. Drapion puede ganarle, Monstruos. Es solamente cuestión de poder sobrevivir, Monstritos. Sobrevivimos. Vamos a aventar el ataque. Si se bustea más un básico, podríamos ganar. Y señores, Supreme Victory. Ganamos el combate. Nada mal. Todo perfecto. Y yo que me alegro. Dice, ¿aún existe Pokémon GO? Albert. No me fales, se respetó. Creo que sí. Dice, sí, Jorge. Dice Jorge Pogo. Es muy... Ah, sí. Exactamente, Mustro. Exactamente. Sí. Exactamente, Mustro. Señores, 5-0 en la Copa Tensón. 5-0 en la Copa Tensón. Este combate va dedicado para todos los Pastranators de todas las plataformas. Gracias por andar por aquí. Gracias. 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 Gracias.